Bienvenidos a la carrera Aló Ah, este paracaidismo Tiene tiempo que no juego a esta carrera A ver, vamos a ver Si te da tiempo que no juego a este tipo de carrera Pero por lo que veo Creo que voy en primer lugar Pero como Como regreso, tío Tío No, pues ya ganó este Buena chorrada de carrera Tiene el minuto duro No, pues ya ganó este Tiene sentido esta carrera O sea, pude haber ganado, pero vea No, es que este tío tuvo Culpa Culpa, suerte Y dice que termina en primer lugar Pero si se vio claramente que el otro tío Terminó en primer lugar O todos ganó Bueno, gracias por participar Adiós No, pues ya ganó este tío